Ok, son las 5 de la mañana, yo ya llegué, digo las 5 de la mañana en Tijuana, aquí son un poco más tarde, pero yo ya estoy acá listo para irnos a sembrar arbolitos, ya se está acumulando lavanda en los camiones, veo gente con mucha actitud, como nuestra estación lo indica, toda la actitud, 40 solidarios. ¿Cómo les va? Vengo a darles las instrucciones del día de hoy, queremos por favor que todos aquellos que vengan en el plan de la reforestación, levanten la mano por favor, y pues ya saben, si el año que viene quieren un arbolito, aquí tenemos los más bonitos, los que vamos a sembrar el día de hoy. Muchas gracias muchachos, después de tantos pecados que han cometido el día de hoy, se pueden limpiar de algunos pecados plantando árboles, así que muchas gracias por estar con nosotros, con toda la actitud. El árbol perfecto está. Romualdo Gómez Gómez. ¡Comance! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!